Con la finalidad de evitar la deserción escolar e impulsar a los jóvenes a seguir estudiando, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha el programa de beca salario universal para 8 millones de estudiantes de los estados de Colima, Morelos y Sonora. Somos un país que sin duda quiere impulsar grandes cambios y grandes transformaciones. Lo he señalado, este gobierno no vino a administrar, quiere cambiar, quiere transformar, porque queremos darle a las nuevas generaciones un mejor marco, mayores oportunidades para que ustedes y quienes vienen detrás de ustedes puedan materializar y cristalizar sus sueños, sus anhelos, sus proyectos, sus iniciativas. Por eso estamos cambiando y estamos claros que todo cambio invariablemente enfrentará resistencias. Pero somos muchos más, muchos más los que creemos que es necesario y que vale la pena hacer los cambios y ajustes que el país necesita. Ante funcionarios federales y estatales, el mandatario de la nación dijo en Cuernavaca, Morelos, que un país con gente educada y preparada es una nación que camina hacia el éxito, por lo que no cesará en su empeño de consolidar plenamente la reforma educativa que ya está en marcha. El siguiente paso es aprobar la Ley General del Servicio Profesional Docente, que en este caso, y déjenme ser explícito, a partir de algunos sectores que sean opuestos a esta legislación, a este tercer ordenamiento legal, cuando me parece que los beneficios son mayores. Primero, porque se hace pensando en la niñez y en la juventud del país, se hace pensando para que esta ley dé marco precisamente a una educación de mayor calidad.